...para nosotras porque como lo comentó Gilberto, pues toda la vida amaremos y interpretaremos nuestra bellísima música andina colombiana y estos son los momentos en los que tenemos la oportunidad de demostrar nuestro maravilloso trabajo. Por ello, en esta ocasión también trabajamos muy duro en una nueva producción discográfica, nuestra segunda producción, esta es nuestra primera. La segunda está prescrita, nos llega la próxima semana y la segunda producción es totalmente con obras propias. Son autorías de nuestra madre, Carmen Luisa de Tancur, que nos ha contado. Y las composiciones son de este equipo que ven aquí, incluyendo a nuestro maravilloso pianista, Pacho Eña. Gracias, Laura Cristina. Laura, ¿dónde vives tú actualmente? Yo vivo en Emiratos Árabes, en la ciudad de Irlanda, San Geima. Entonces, cada que vengas, te subimos acá, aunque sea para quedarnos antojados, otro año para poderte volver a ver. Bienvenidos, dueto por música y canción. Vamos entonces a comenzar, dentro del repertorio que tenemos, con un hermoso pasillo. Un pasillo que es un poema y que curiosamente nosotros lo llamamos, la canción del astronauta, porque dice, amarte no es tan fácil. Entonces, este pasillo de Juan Jairo Torres de la Pava, a continuación para ustedes y con muchísimo caribe, no es tan fácil. Amarte no es tan fácil, no todo es de color rosa. Las palabras no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Las palabras no destrozan, los silencios duelen más. Y es que a pesar de todo, somos dos seres distintos, que no amamos por instinto y queremos soledad. Parece tan sencillo, amarte siempre. Son tantos los encantos, no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil. Pero también las rosas, bienes finas. No es tan fácil amarte, no es tan fácil amarte. No es tan fácil.